Hola Mayerly, gracias. Así es, una invitación especial tiene la Empresa Social del Estado para este fin de semana. Exactamente mañana sábado se realizará una actividad para la prevención de la diabetes. Para ampliar el tema y la invitación me acompañan en estos momentos la jefe y Mayuana Rojas. Bueno jefe, cuéntenos en qué consiste el evento y quiénes pueden participar. Bueno, en compañía del Club de Leones, la S. Barranca Bermeja, los invita el día de mañana a una jornada nacional de diabetes. Invitamos a todos los pacientes ya diagnosticados con diabetes, inclusive a los que aún no están diagnosticados. La idea es realizar un tamizaje donde vamos a evaluar los posibles síntomas que pueden estar afectando la salud, donde nos pueden estar llegando un diagnóstico de diabetes. ¿Qué vamos a realizar? Entonces la idea es realizar valoraciones médicas, valoración nutricional, exámenes de laboratorio como la glicemia y glucometría, para poder identificar las posibles alteraciones de glicemia en ustedes, los usuarios de Barranca Bermeja. De igual forma se van a dictar pues algunas charlas educativas con el fin de enseñarles cuáles son las manifestaciones, los cuidados y buenos hábitos saludables para no llegar a una diabetes y en el caso de que ya tengamos la diabetes poder tener un control y llevar una vida mejor. Entonces los invitamos a todos mañana a 8 de la mañana al Centro de Salud del Campín a que participen y pues es una gran oportunidad para aquellas personas que ya están sufriendo la enfermedad o para aquellas que creen pueden estarlas sufriendo. Bueno jefe, muchas gracias por la invitación y pues ya lo saben la gente mañana en el barrio El Campín a partir de las 8 de la mañana. Hoy precisamente en el Hotel San Carlos se realizó una capacitación para todo el cuerpo médico de aquí de Barranca Bermeja, de algunas instituciones sobre este tema de la diabetes que es catalogada como una pandemia mundial. Información por el momento con la cámara de José Prada, Nolva Paola Rodríguez para Noticias Telepetróleo.